El solenoide La temperatura que nosotros queremos trabajar Y no sobrefase La temperatura Ni baje la temperatura Es un controlador automático Específicamente Como es Vamos a ajustar un grado De 120 grados Creo que Esto apropia Un grado De 120 grados Procedemos A abrir un poco El suministro De entrada De nuestro producto Vamos 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 Ya como vemos El producto esta ahi Popeandose Uniformemente Uniformemente No Como vemos Ese producto de Provide Dos ¡Gracias!